¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se oía, con voz muy fina, el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, ¿vió usted a mi abuela? A mi abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Y nos da la leche, señora vaca, 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 y nos da la vaca. Señora vaca, señora vaca, y te doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado, que es un perfil que trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que se espere con guapá. También el queso, la vaca, y te doy gracias por todo lo que nos da la vaca. No te saben trabajar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muérete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Estoy lo más, voy a triunfar Mira que fácil es cantar ser Achiquitao, 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 achitao Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Como mamá me decidí hacer Ser una fe, cantar es para el fin Solo mejor bailar así Con ese ritmo que te digo, lo así Achiquitao, 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 achitao Y tú me dices que pa, que pa, que pare de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Tú me dices, como te digo, solo baila, baila Después de la mañana me voy a bailar La música es mi vida y lo voy a cambiar Me disparаю, me dispara Te levanten en el espejo lo que más me va a decir Vamos a los burros, tuya huella huella huepa Vamos a los burros, tuya huella huella huepa Para todos los niños, niños Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Mami shark Mami shark Mami shark Mami shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Grandma shark Grandma shark Grandma shark Grandma shark Grandpa shark Grandpa shark Y es la cumbia El profesor distraído Hilo, 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 hilo Siempre está muy apurado Alo, 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 alo O se olvida de la ropa O en los lentes se ha sentado Aunque es hombre muy sincero Vive siempre en el engaño Sirve el mate en el sombrero O se olvida algún zapato Pero lo creemos Porque es muy buenito Con buenas notas Y tiene buen corazón Y el otro día dijo La Santa María La niña y la pinta Pasan por Constitución En una noche de enero Que regresaba a su casa Puso el cigarro en la cama Y durmió en el cenicero Sa, 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 sa El profesor distraído Hilo, 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 hilo Siempre está muy apurado Alo, 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 alo O se olvida de la ropa Opa, 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 opa O en los lentes se ha sentado Aro, 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 aro Aunque es hombre muy sincero Aro, 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 aro Vive siempre en el engaño Aro, 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 aro Sirve el mate en el sombrero Aro, 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 aro O se olvida algún zapato Aro, 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 aro Ay, el otro día dijo Ay, Dios mío La Santa María Ay, la niña y la niña Son poco, que mucho Máu na cabeza Máu na cintura Um pé na frente E o otro atrás Ahora ninguém Pode se mexer Estátua Un brazo para cima, un brazo para frente Cruzando las pernas, bumbum para atrás Ahora nadie puede se mover Estátua Rodando, rodando, brazos esticados No puede parar, continúe rodando Quiero saber, ¿quién es que consigue ficar? Para Estátua Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Estátua Alí se abanico de Carolín Alí se abanico de Carolín A ver a su mamá Carolín cacao leolao Alí se abanico de Carolín cacao leolao Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Y una leche con frutilla Alí se abanico de Karan Arroz con leche me quiero casar Con un señorito de este canal Con este sí, con este no Con este señorito me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con un señorito de este canal Con este sí, con este no Con este señorito me caso yo Pimpora es un muñeco con cuerpo de algodón Se lava la carita con agua y coco Se desenreda el pelo con peine de maní Lo que se latido es bonita y dice Cuando las estrellitas comienzan a salir Pimpu se va a la cama y se asustaba Pimpu, 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 Pimpu Pimpu, 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 Pimpu Pimpu, 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 Pimpu Pimpu, Pimpu, Pimpu Pimpu Caballito blanco, llévame de aquí Llévame a mi pueblo donde yo nací Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo tus ovejas en una cabana Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla para la semana Levantaste Juana, dicen de la tela Para ver quién anda por la carretera Tengo miedo Tengo miedo Hayister Tengo miedo Tengo miedo Debo Tengo miedo Tengo miedo organization Todas las mañanas que entra por mi ventana, señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas que entra por mi ventana, señor sol Compagnia Compagnia Brazo descendido, brazo tendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Chuchua, 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 guau guau Chuchua, 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 war guau Companilla, compañía Brazo tendido, brazo tendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombro fruncillo, otro fruncillo Y chuchua, 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 guau guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombre fruncido, hombre fruncido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Poños se jaden, puños se jaden, dedos se hieden, dedos se abrían Cambio USB Tien, los cabezas se atrasen, codos atrasen Colos atrasen, choos atraso Chuchuá, 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 chán Compañín, móvil Аютo, risa ygú Poños se jaden, puños se jaden, puños se rкая Dedos se híben, dedos se abrían Cambio USB Tien, los cabezas se abrías Llegó la hora de soltar la pista Llegó la hora de la chiquiquita Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparen el cuerpo Preparen el alma Que llegó la hora De nuestro poco corazón ¡Vamos a empezar! Por las cabezas Es la que te ayuda A pensar Si la vuelvo a gustar Te quiero de bajar Todas las ideas que te salen ¡Ve! ¡Y chupa, chupa, cha! ¡Ca, cha, cha! Todos a bailar ¡Ca, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! A mover los pies Justos otra vez ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta la canción De mi corazón! ¡Chupa, chupa, 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 cho! ¡Te falta la U! ¡Chufuera, tú! Panam en mi discoteca, DJ Vagoneta Con ella bailan hasta las macetas DJ Vagoneta, suena Panam en mi discoteca DJ Vagoneta, baila la abuela y baila la nieta DJ Vagoneta, suena Panam en mi discoteca DJ Vagoneta, bailo y mi pierna no se queda quieta DJ Vagoneta, suena Panam en mi discoteca DJ Vagoneta, quien no la baila es de otro planeta DJ Vagoneta, contando chistes soy todo un atleta DJ Vagoneta Pichos, Pichos, quiero conocer y descubrir su mundo Pichos, Pichos, yo quiero jugar a ser como los Pichos, Pichos, que hay en mi jardín y en todas partes Sería muy divertido ser un bonito grillo Llevar un traje verde y cambiarlo así mi cuerpo crece Por las noches ir cantando, escondido entre las plantas Y volver saltando a casa cuando llegue la mañana Pichos, Pichos, quiero conocer y descubrir su mundo Pichos, Pichos, yo quiero jugar a ser como los Pichos, que hay en mi jardín y en todas partes Que lindo que sería, ser una hermosa mariposa Comenzar siendo oruga y un día tener todas las rosas Y volar por todas partes, alimentarme de las flores Cuando llene tu ventana, poder llenarte de colores Pichos, Pichos, quiero conocer y descubrir su mundo Pichos, Pichos, yo quiero jugar a ser como los Pichos En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina co, el pollito Pío En la radio hay también un gallo Y el gallo co, 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 y la gallina co Y el pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo, glu, glu, glu Y el gallo co, 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 y la gallina co El pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo, glu, glu, glu Y el gallo co, 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 la gallina co El pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay también un perro Y el perro, guau, guau Y el gato miña, una paloma ru, el pavo, glu, glu, glu Y el gallo co, 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 la gallina co El pollito Pío, el pollito Pío Y el pollito Pío En la radio hay una cabra Y la cabra, me Y el perro, guau, guau El gato miña, una paloma ru, el pavo, glu, glu, glu Y el gallo, co, 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 la gallina co El pollito Pío, el pollito Pío Y el pollito Pío En la radio hay un cordero Y el cordero, me Y el perro, guau, guau Y el gato miña, una paloma ru, el pavo, glu, glu, glu El gallo cacoro co, la gallina co, el pollito pío En la radio hay una vaca, y la vaca no El cordero bebé, la cabra meh, el perro guau guau El gato mi yao, la paloma rú, el pavo blu 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 El gallo cacoro co, la gallina co, el pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro y el toro La vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor rum, el tractor rum y el tractor rum y el pollito Aquí llegó bala, el show va a comenzar Destraigo lo mejor de mi repertorio Los títulos ya están, comienza la función Y vamos a cantar, para divertirnos Invité una canta nueva, que puede ser de electricidad Que quieras hacer la prueba, solo hay que saber saltar Yo doy de repente un pasito hacia atrás Quito de mi mente los males que hay Esta canta de los niños, no me canso de bailar Su, 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 sha, 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 este ritmo nuevo voy a bailar Su, 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 sha, 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 si bailamos juntos ¿por qué parar? Su, 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 sha, 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 este ritmo nuevo voy a bailar Su, 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 sha, 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 si bailamos juntos ¿por qué parar? Inventé una canta nueva, que puede ser de electricidad ¿Quién quiere hacer la prueba, solo hay que saber saltar Yo doy de repente un pasito hacia atrás Quito de repente un pasito hacia atrás Quito de mi mente los males que hay Esta canta de los niños, no me canso de bailar Su, 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 sha, 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 este ritmo nuevo voy a bailar Su, 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 sha, sha, sha Tengo una tía que no comprendo Se pasa el día discutiendo con su novio Que era ya el manicomio porque ya no puede más Escucho, pero que enredo Lo que decía cuando mi tía le respondía Y le preguntaba y me confundí Pero ¿qué estía diciendo? ¿Cómo quieres que te quiera? Sí que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera? Sí que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera No me quiero que te quiera Sí que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Esta traba lengua me traba la lengua La lengua me trabante Así que no puedo callar Esta traba lengua me traba la lengua La lengua me trabante Y no dejo de cantar Trabalé en vala lengua me Trabalé en vala lengua me Y así, como lo oyen Es una percera dulce, complicado Se pasan la vida entera discutiendo por ahí Escucho, pero que entredo Lo que decía cuando mi tía le respondía y le preguntaba y me confundía y me enloquecía diciendo ¿Cómo quieres que te quiera? Sí que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera? Sí que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera? Sí que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera Este traba lengua, me traba la lengua, la lengua, me da bandera así que no puedo parar Este traba limón me traba la 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 limón me tra Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también, tres, dos, uno, dos y tres Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina eclatada Tiene las patatas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desfumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el coca La gallina turuleca es un caso sin fumar La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto seis, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? ¡Déjala! ¡La pobrecita! ¡Déjala! ¡Que ponga diez! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina La gallina turuleca que parece una sardina eclatada Tiene las patatas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desfumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el coca La gallina turuleca es un caso sin fumar La gallina turuleca es un caso sin fumar La gallina turuleca es un caso sin fumar ¡Vamos a dar un paseo en el auto feo! ¡Sí! Nos sentamos Nos ajustamos el cinturón de seguridad ¡El cinturón, chicos! Cerramos una puerta ¡Paf! ¡Paf! La otra puerta ¡Paf! Contacto Ponemos primera Y... ¡Paf! 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 El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! ¡Paf! 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 El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! ¡Paf! ¡Paf! En un auto feo ¡Paf! 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 La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tiren con tu chizo, tiren del contenedor. Monolizo en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Monolizo con ruido, al fin la empujó un poquito, y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tiren con tu chizo, tiren del contenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tiren con tu chizo, tiren del contenedor. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso me dirás. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. El payaso plin 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 El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo un fuerte archis y con un estornudo hizo un fuerte archis Plim Plim Se me cayó un diente me miré al espejo me dio mucha risa parecía un viejo pero esa misma noche mi diente yo lo puse abajo de la almohada y verán lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino el ratón Pérez y se lo llevó Vino el ratón Pérez y se lo llevó pero mucha plata él me dejó porque el ratón Pérez le compra los dientes a los chicos buenos, buenos y obedientes Entonces me pidió el ratón Pérez y se lo llevó pero mucha plata él me dejó porque el ratón Pérez le compra los dientes a los chicos buenos, buenos y obedientes en una pompa de jabón en una pompa de jabón volando igual que en un avión en una pompa de jabón yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón volando igual que en un avión mis queridos pasajeros bienvenidos, bienvenidos a este avión volaremos por los cielos por los cielos del país de la ilusión las paredes de esta nave como todos pueden ver son la mar de cristalinas tienen una gran visión en una pompa de jabón yo voy cantando esta canción la farola del palacio se está muriendo de risa porque vio a los estudiantes con corbata y sin camisa a chumba, caraca chumba a chumba y olé a chumba, caraca chumba qué bonita que es usted dicen que doña Teresa se comió una milanesa y a las doce de la noche le dolía la cabeza a chumba, caraca chumba a chumba y olé a chumba, caraca chumba qué bonita que es usted sabés, el corazón a veces llora y nadie se da cuenta porque no se ve te duele todo adentro y estás sola es que llegó el momento de crecer la vida pone pruebas a tu paso algunas te lastiman y te hacen caer siempre estaré a tu lado y por si acaso me prenderé una luz y podrás ver si tu corazón tengo el corazón con agujerito y no me lo puedo curar se me está muriendo de a poquito con que olor con que olor se mueren más se mueren más si tu corazón tiene un querido juntas no podemos ayudar si tu corazón y tu corazón Manuelita vivía en Pemocó pero un día se marchó nadie supo bien por qué a París ella se fue Un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz Manuelita una vez enamoró de un tortugo de paso Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer Desde Europa y con paciencia me podrán envejecer Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaguita Yo tengo un elefante que se llama trompita Y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice portarte bien trompita Si no te voy a hacer, ya estás en la colita Vamos a mover las orejitas como trompita para llamar a mamita ¿Y cómo le hace la mamá cuando se porta mal? ¡Ah, bien! Yo tengo un elefante que se llama trompita Y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice portarte bien trompita Que si no te voy a hacer, ya estás en la colita Me dijeron que en el reino del revés Sala el pájaro y vuela el mes Que los gatos no hacen que aún me dicen Y es porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ratón es muy gigante y otro es pues Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Que se cae para arriba y una vez No pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa borrar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del reino Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa borrar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del reino del reino Un, dos, un, dos, tres, va Fui al mercado a comprar café Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 día Fui al mercado a comprar frutilla Y una hormiguita se subió a mi rodilla Y yo sacudía, 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 sacudía Y la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar palmitos Y una hormiguita se subió a mi ombrito Y yo lo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar pomelo Y una hormiguita se subió a mi pelo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, ay, sacudía Fui al mercado a comprar papas fritas Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo El dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila Baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila, baila con el ombro Con el ombro, ombro, ombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero ¡Miauto tiene una bocina! Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pincho una rueda La goma se desinfla ¡Miauto igual no se detiene! Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Todo el mundo está feliz Soy feliz y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis No me deja ni tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Soy feliz y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis No me dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver Chintarele Miñeco, miñeco, shiki, shiki, muovete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver Chintarele Miñeco, miñeco, shiki, shiki, muovete Hey, 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 hey Bate con la cucharita, bate con el cucharón Espinaca verde oscura con tomillo y perejil Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín El que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un melón bien amarillo, ralladura de limón Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol El que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal siempre le falta sabor A pesar de todo lo que dicen de mi podemos intentar cantar Exacto Exacto Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de celos Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación Prueba Exacto Primera vez que cantas pero seguro no será la última Gallo Pinto Mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de celos Exacto 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo Percherón Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante No se le entiende nada El pato No te asuste mucho Hasta ahora Mi recomendación Respeta la letra La letra No me gusta como cantan Pero que está pasando aquí Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? Sí ¿Seguro? Sí Hermino Basta Vuelvo al bosque Un momento Me olvidé de Bartolito Entonces Bartolito Cánta tú There was a farmer Had a dog And bingo Was his name P-I-N-G-O 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 And bingo Was his name P-I-N-G-O There was a farmer Had a dog And bingo Was his name P-I-N-G-O 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 And bingo Was his name P-I-N-G-O 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 y Bingo fue su nombre hubiera un farmer y a dog y Bingo fue su nombre Chico 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 y Bingo fue su nombre hubiera un farmer y a dog y Bingo fue su nombre Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco La voy a cantar otra vez para que te la aprendas Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Ahora que ya te la sabes cantemos un animal sí y el otro no Hay un cocodrilo y una pícara serpiente Un gato y un elefante loco Si se te ocurrió que podía ser al revés, ahora es cuando Y un orangután Y un águila real Un topo Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Nosotros hemos compuesto para que cuando vosotros cumpláis años, en el momento de apagar las velitas en la tarta, la cantéis todos juntos. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengan a amarte en tu ciudad y que cumplan muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengan a amarte en tu ciudad y que cumplan muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengan a amarte en tu ciudad y que cumplan muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengan a amarte en tu ciudad y que cumplan muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengan a amarte en tu ciudad y que cumplan muchos más. Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz! ¡Unir nuestra tanta dicha y felicidad que aquí! ¡Venimos con mucha alegría! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Y con gozos de tus velas! ¡Todos vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de partir! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de partir! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desean tus amigos de partir! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todos vamos juntos a jugar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desean vosotros! ¡Cumpleaños feliz!